¡Wow! ¡Excelente! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Regresa! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy el vecino. Y yo soy Ekapi. Hoy estamos muy contentos, muy felices porque hoy les tenemos una gran sorpresa a esos niños por el motivo del 6 de Enero. El día de hoy nos encontramos aquí en Bellas Artes porque vamos a hacer unas pequeñas dinámicas con los pequeñines. Les vamos a dar unos pequeños regalos. ¡Chequense nada más! ¡Chequense! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Paraaa! ¡Wow! Unas pelotas increíbles para que se puedan ganar con nosotros haciendo unos trucos de freestyle. Así que quédense porque esto va a estar increíble. ¡Venga! ¡Que pasemos! Amigos, estamos con el primer valiente. ¿Cómo te llamas amigo? Alexander. Alexander. ¿Qué edad tienes Alexander? Diez. Diez años. ¡Cuéntanos! ¿Qué le vas a pegar a los Reyes? Una colección de Jardines. ¡Órale! ¡Una colección de Jardines! ¡Una colección de Jardines! ¡Una colección de Jardines! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los amigos pasamos a la entrega de la pelotita ya que hizo el equipo con nosotros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el turno de esta pequeñita. ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¡Vanessa! ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! 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 Ahí dijeron seis. Y última pregunta. ¿Qué le pediste a los Reyes Navas? Una muñeca. ¡Una muñeca! ¡No! ¿Qué crees? De que nosotros te vas a ganar una pelotita. ¿Qué tal? ¿Vas a participar con nosotros o no? ¿Te animas o no? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien todo! Dale Vanessa eh. Venga. Tú puedes. Agarro duro. Con la otra mano. ¡No! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Amigos, estamos con estos dos campeones que se van a animar a participar por unas pelotitas. Amigos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cuánto? Nicolás con apellidos, pero ya no escuché. ¿Y? Eh... Jesús Caigas Hernández. Jesús Caigas Hernández Maximil... Bueno, eso. ¿Qué le tienes amigo? Está en duda, está en duda. Cuato. 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 ¿Y tu amigo? Ya no se acuerda de tantos que tiene eh. Seis horas después. Si que le soplen eh, porque nada. ¿Cuánto? ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete añotes! Pero a ver, quiero que me cuenten, ¿qué le van a pedir a los Reyes Magos? ¡Un Xbox! ¡Un Xbox! ¿Y tú Nicolás? ¿Qué le vas a pedir? ¡A los Reyes! ¡Al día siguiente! ¡Un hombre araña! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! Pues bueno, el día de hoy nos van a ayudar a hacer una pequeña dinámica aquí con el balón de foot para que se lleven unas increíbles pelotas. ¿Les late? ¿Se animan o no? ¡Vamos! ¡Vientos! ¡Sale! ¡Empezamos! ¡Agarralo! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos! ¡Eso! ¡Vete para allá! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Arabe! ¡Arregresa! ¡Regresa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo están amigos? Estamos aquí con esta señorita. Nos va a decir su nombre. Me llamo María Teresa Alvira López y tengo 14 años y trabajo aquí en el centro. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡14 años! ¡Eso es la viera! Última preguntita. ¿Qué le pidió a los Reyes Magos? Pues mucha salud. Principalmente salud, ¿verdad? Sí. Y trabajo. Y trabajo, obvio. Así que el día de hoy se va a ganar una pequeña pelota con nosotros. ¿Se anima a participar? Sí, está bien. ¡Excelente! ¡Vamos! Voy, 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 voy. ¡Eso! ¡Ahí está! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Excelente! Espona su pelota, la que quiera. Amigo, nos encontramos con este crack que dice que le gusta el fútbol. Amigo, ¿cómo te llamas? Brian. Brian. ¿El Brian o Brian? El Brian. El Brian. ¿Qué edad tiene el Brian? 12. ¡12 años! ¡Wow! Y por último, quiero saber ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos, mi Brian? ¡Una bici! Para dar el rol, ¿sí o no? Sí. ¡Excelente! A la nena, todo, ya sabes. Pues aquí nos va a ayudar a hacer unas pequeñas dinámicas de fútbol para llevarse una increíble pelota, ¿sí o no? ¿Te animas o no? Vamos a la delito. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Dónde estás más? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Venla! ¡Eso! Ahora nos encontramos aquí con este amigo que le va a la Juve. Ya lo vi, ya lo caché. ¿Cómo te llamas, amigo? Iñaki. ¡Iñaki! ¡Oh! ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Ocho años antes! Y por último, ¿qué le pediste a los Reyes Magos? ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Wow! Pues, ¿qué crees? El día de hoy seguramente te llevas una. Yo confío en ti. Serían dos pelotas los que tendrías. ¿Cómo ves? ¿Si te animas o no? A participar. Sale. Empecemos. Amigos, espero les haya gustado este increíble video aquí con todos los niños, con toda la gente de aquí de Bellas Artes. Estuvo bastante increíble. Fue algo muy loco. Algo diferente de lo que estamos haciendo, pero esperamos les haya gustado. Y como ven, amigos, se fueron todas las pelotas. Todos participaron. Todos, neta, estuvieron con toda la actitud. Así que, amigos, espero les haya gustado. No olviden comentar. Si quieren que vayamos a otra parte de la Ciudad de México, a Chócalo, a Reforma. A lo que ustedes quieran, amigos, comenten en la parte de abajo. Y, amigos, no olviden suscribirse a este canal si es que eres nuevo. Recuerda que subimos videos todos los martes y viernes activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo video. Yo soy el Capi. Yo soy el vecino. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.